¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Te Damos Ideas. El de hoy es un programa dedicado a su hogar. Y si lo que queremos o necesitamos es hacer una reforma integral en nuestra vivienda, podemos venir a ARCA, aquí en el polígono de la capital. Estamos con Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Está bien eso, ¿verdad? Dicho de reforma integral, porque se encargan de cualquier aspecto que necesitemos en la vivienda. Es correcto. Nosotros lo que queremos es que el cliente tenga el mayor servicio posible, ya sea desde una reforma de algo pequeño o una vivienda completa, pero en cualquier caso con todos los servicios ofrecidos por nosotros. No sé, a lo mejor de cara a limpiarnos, si hay gente que se atreve más con unas reformas o con otras, o prefiere esperar el buen tiempo. Bueno, ¿hacia qué meses vamos correctos para hacer o adecuados para hacer una reforma en la vivienda? Depende un poco de si la vivienda está vacía o están viviendo en ella. Entonces, hay muchísimas reformas que se hacen viviendo. Cuando es así, se hace todo el año, pero bueno, es verdad que es un poquito mejor hacerla con el buen tiempo de cara a que el cliente esté más cómodo, porque al final una reforma es algo que es durante bastante tiempo convivir con el cliente y el tiempo también influye a la hora de hacer la reforma. Si se trata de una vivienda que está vacía, por lo que sea, o porque no están viviendo allí o porque se pueden trasladar, pues quizá incluso es más recomendable hacerla en invierno que es cuando menos carga de trabajo hay. Entonces, depende un poquito la situación. Después de pasar la vivienda por manos de Arca, ¿puede cambiar completamente cuando volvemos o regresamos al domicilio? Pues del todo, completamente. Si lo que hace el cliente, como alguno hace, es entregárnoslo para volver cuando está hecho, puede estar dado la vuelta a todo, porque sobre todo si se trata de una reforma completa, que a veces no queda prácticamente nada de lo que había, así que es sorpresa. Hay quien lo hace y le gusta. Bueno, hay muchísimas opciones, muchísimos materiales, muchísimos diseños que podamos elegir, no solo para la cocina, por ejemplo, donde nos encontramos también en el baño, en el suelo, es infinidad, ¿no?, las opciones que tenemos, son infinitas. Claro, al final en una vivienda hay una pequeña parte de un montón de cosas, pues eso, hablando de la cocina, pues el mueble, el tipo de acabado de madera de tirador, de encimera, las cerámicas, los parques, las luminarias, los enchufes, son muchísimas las cosas que se pueden elegir y que nosotros lo que pretendemos es personalizarlo lo más posible para que la gente, pues oye, elija lo que más le guste de todo, absolutamente de cualquier cosa. Habrá clientes que a lo mejor tengan ya clara cuando vienen a hacer la reforma o encargar la reforma, tendrán clara la idea de cómo quiere ser su vivienda, pero sin embargo otros dirán, aconsejadme, porque no sé por dónde empezar, porque no sé cómo puede quedar mejor. Sí, yo creo que casi todo el mundo tiene una primera idea y a partir de ahí hay que trabajarla. Obviamente hay gente que lo tiene más claro que otros y a lo mejor hay gente que lo tiene muy claro y luego después de ver opciones cambian y lo dan la vuelta. Entonces esto es un proceso que lo que hay que hacer es trabajarlo porque es largo y, oye, pues es bonito también. Me imagino que se puedan hacer también las reformas, estábamos hablando de reformas integrales, pero se pueden hacer reformas, pues quiero solo cambiar la cocina o solo quiero cambiar el baño, quiero quitar la bañera y poner un plato de ducha. Se puede hacer por partes, ¿verdad? Cualquier cosa. Nosotros hacemos eso desde lo pequeño hasta lo grande, con el mismo nivel de detalle. Al final, pues un cambio de baña por plato tiene una serie de oficios y dura poquito y una reforma integral, pues tiene otros muchos y dura mucho, pero lo hacemos de la misma manera. Estábamos hablando antes de gustos o de las preferencias de los clientes, pero también serán presupuestos o diseños que podamos adoptarnos a todos los bolsillos. Sí, claro. Eso es fundamental, el saber un poco cuál es lo que cada uno puede invertir en la reforma. Entonces, en función de eso, pues como con todo casi, pues se puede ir a precios más competitivos, más ajustados o a diseños un poco más atrevidos y económicamente más holgados. Porque, ¿qué materiales se llevan, por ejemplo, de cara a esta temporada? Estamos viviendo, por ejemplo, con muchas encimeras mates, pero también mucho contraste. No sé hacia qué va o cuál es lo más demandado ahora mismo entre los clientes, por ejemplo, para una cocina o para un baño o para un suelo de una vivienda. Sí, bueno, como has apuntado tú, los productos en mate van ganando terreno, en el plano de las encimeras, al final todo se va integrando mucho, es decir, que hay muchos muebles de cocina que también valen para salones, muchos tipos de encimera que, con un producto, digamos, un poco modificado, también valen para suelos, los marmoleados, tanto en encimeras como en suelos, las maderas, sobre todo, ahora mismo se lleva mucho, los porcelánicos en imitación a madera, que son una pasada de los grados que están, combinados, combinados en las encimeras, combinados en las paredes, combinados en el suelo. Sí, porque nos hacemos baños con el mismo suelo, el mismo diseño en el suelo y en la pared. Sí, a veces hacemos el suelo y algún detalle en alguna pared, en una zona, y que además se puede extender, tanto hablamos del baño, pero puede ser el salón, el fondo del frente principal del salón, del mismo material, en tipo madera, por decir algo, o en tipo marmoleado, que puedas poner en el suelo. Son materiales en general, tanto en el suelo como en las encimeras, los muebles de la cocina, en el baño, tienden a que cada vez sea más cómodo, ¿verdad?, limpiarlos, que nos pidan menos trabajo, ¿no?, a la persona que vive en esa vivienda. Sí, en general, la gente está pensando también un poco en que sea fácil de mantener. Entonces, pues piezas amplias, que tengan menos juntas, pues que te permitan una mejor limpieza sin que se demanda. Bueno, lo mejor en todo caso es venir, pedir ese presupuesto, que se puedan acercar a la vivienda, para hacer un estudio completo y saber exactamente qué es lo que mejor nos puede encajar. Eso es, aquí estamos para ayudarles. Tenemos un equipo de arquitectos, arquitectos de interiores, que lo que van a hacer es asesorar, presupuestar y, bueno, pues llegar a la mejor solución. De hecho, nos vamos ahora con Rebeca, para que nos cuente o nos enseñe esas proyecciones en 3D, esos estudios que se hacen en tres dimensiones, para que el cliente sepa exactamente, ¿verdad?, cómo va a quedar, ¿cómo va a ser el resultado final? Así es, nosotros hemos desarrollado un programa propio de 3D para apoyarnos en él y que la gente pueda ver exactamente cómo va a quedar su espacio, la vivienda, la cocina, el baño, cualquier estancia. Se puedan cambiar los materiales en el momento y se pueda navegar por la vivienda y se hagan una idea absolutamente real de cómo puede quedar. Y antes de llamar a Arca, la gente que nos está viendo en casa también puede echar un vistazo a su página web para hacerse una idea. Exactamente, en arcarreformas.com puede ver obras que hemos hecho, 3Ds, puede ver toda la información de que disponemos. Incluso coger ideas para su propia reforma. Por supuesto, para eso están todas esas fotografías, esas infografías, eso es. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Nos vamos a ir con Rebeca para que nos enseñe esas proyecciones en tres dimensiones que hace aquí Arca. Muy bien, muchas gracias. Y después de este recorrido, conociendo exactamente los materiales o de qué forma se puede hacer esa reforma integral en nuestra vivienda, nos hemos venido aquí con Rebeca porque nos va a enseñar una cosa espectacular para que realmente el cliente sepa cómo va a quedar la obra, ese resultado final que tanto nos preocupa cuando nos metemos en una reforma en nuestra casa. Rebeca, buenas tardes. Buenas tardes. Para que el cliente sepa que tiene todas las garantías, se le va a enseñar ese resultado final en tres dimensiones. Sí, es un poquillo, bueno, cuando entregamos el presupuesto nos gusta que el cliente pueda ir viendo cómo le puede quedar la cocina, esto sería como una entrega previa, y luego si aceptan el presupuesto, pues bueno, también haya mucha gente que, bueno, sí que es verdad que con tanto material y con tantos acabados, pues te gusta ver un poquillo cómo pueda quedar tu cocina, ir intercambiando los materiales, y con este programa de 3D, que es el que utilizamos nosotros, pues bueno, podemos hacer un recorrido por lo que es toda la vivienda, por la cocina, el baño o la estancia que queramos reformar, y bueno, ir intentando cambiar los materiales para que así el cliente sea más fácil escoger el producto final. Sí, porque ustedes lo hacen todos los días, pero el cliente a veces nos resulta un poco complicado hacernos a la idea, de cómo puede quedar, o si queda mejor una encimera que otra, ¿con este programa se pueden ir cambiando las cosas sobre la marcha, a medida que hacemos la visita? Sí, eso es, efectivamente, bueno, pues por ejemplo al cliente se le da lo que hemos dicho, una idea inicial, pero bueno, luego igual vienen con otro tipo de ideas, pues que los muebles quieren más oscuros, o la encimera en otros tonos, pues bueno, aquí podemos ir intentando cambiar los diferentes tipos de encimera, y bueno, pueden ir viendo los diferentes resultados de cómo puede quedar, así es más fácil para ellos y bueno, también para nosotros. Sí, sobre todo a la hora de dar ese resultado totalmente garantizado, sabiendo exactamente cómo va a quedar nuestra casa, porque a veces, pues eso, encargamos una obra, nos despreocupamos, pero realmente luego cuando vemos el resultado no era el esperado, bueno, pues así no hay sorpresas. Eso es, eso intentamos, que el cliente se vaya de aquí con la idea, y con el producto, pues de esta manera. ¿Este estudio se hace solo con pedir presupuesto, Rebeca, o...? Sí, normalmente, si nos gusta entregar los 3Ds y enseñárseles cuando vienen a recoger el presupuesto, no siempre es así, depende, bueno, pues la carga de pedidos que tengamos, pero bueno, sí, una vez que lo que garantizamos es que cuando el cliente ya empieza a elegir materiales, sí que les ayudamos obviamente con el 3D y realizamos la visita, como hemos dicho, con ellos, va. Imagino que la gente al tener tantas opciones y encima ver cómo va a quedar, a lo mejor cambia incluso más de opinión, ¿no?, sobre la marcha. Sí, sí, por eso nos gusta, bueno, intentar guiarles un poco y como has dicho, como nosotros estamos muy acostumbrados a ellos, pues ya, por ejemplo, si con el suelo, que sabemos que les ha gustado mucho, pues ya vamos intentando cambiar los materiales en función de esa elección. Sí, porque si no, con todo el catálogo, desde luego, también el cliente, es igual demasiadas opciones, demasiados colores, demasiados materiales, y encima teniendo la oportunidad de verlo, es mejor que nos acoten un poco o dejarnos asesorar y guiar siempre. Eso es, hay clientes que vienen con ello seguro, pero bueno, si les podemos ayudar, nosotros encantados. Para hacer este estudio, imagino, Rebeca, que antes tenéis que ir a la vivienda para haceros una idea de medidas o exactamente qué es lo que puede cuadrar mejor o qué diseño le pega más o cómo lo sueles que hacemos. No, lo hacemos, lo que sí nos gusta es que cuando el cliente viene, pues nos encargamos de ir a la vivienda, realizar la toma de mediciones que sea necesaria, que el cliente nos cuente ahí en la vivienda las necesidades, y así nosotros poderle ajustar el presupuesto lo máximo posible. Y pues eso, la vivienda también, ellos nos van guiando sobre sus ideas, que es lo que intentamos plasmar en estos 3Ds y en el presupuesto con los materiales. Sí, porque hay gente que va a entrar con las ideas muy claras, pero aún así seguro que todos buscan ese asesoramiento profesional. Eso es, intentamos ayudarles en lo máximo posible y bueno, pues así sabemos por dónde van los tiros cuando ya realizamos la primera toma de contacto con el cliente. Pues ahí tienen esos estudios en tres dimensiones para que no haya sorpresas, para que puedan encargar la reforma de su vivienda. Con todas las garantías aquí en Arca, vamos a recordar, Rebeca, dónde pueden encontrarles o cómo pueden ponerse en contacto con ustedes. Pues bueno, pueden llamar al contacto general de Arca, que bueno, tenemos, como hemos dicho ya, tres sedes, la centralita está en Valladolid y directamente con decir que quieren la reforma en Palencia, aquí les atenderemos. Luego nos encontramos en el polígono, al lado de los bomberos, en calle Levante 31 y bueno, ahí en esos dos sitios nos pueden encontrar. Pues aquí les pueden encontrar, como decíamos, con todas las garantías para la reforma integral de su hogar, Rebeca. Eso es. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, un día muy propio, Leo, y además para conocer las novedades de otoño-invierno, para saber cómo podemos vestir también nuestra casa, porque hay novedades. Siempre hay cosas nuevas y podemos darle un toque diferente a nuestra vivienda, ahora que entramos en los meses fríos aquí en Palencia, que además hace mucho frío, para que sea un poco más hogareña. Por eso nos hemos unido hasta Estilos. Así que buenas tardes, chicas. Lo primero, muchísimas gracias por habernos recibido una vez más. Y vamos a conocer esas novedades, porque hay muchas y además marcadas por grandes estampados, ¿no es cierto? Sí, grandes estampados, tanto en cortinas como en tejidos de tapicería. En las cortinas, la cortina lisa clásica se sigue llevando porque es un básico y siempre va a estar ahí. Pero también viene como mucha tendencia estampados, incluso dentro del mismo color, haciendo un estampado más grande o con unos colores más suaves, que mezclen un poquito el color neutro de la cortina del fondo del color, con un poquito de tono, un tostado, un beige, un gris, eso viene mucho en dibujo grande. Y dibujo grande también, y bueno, y de todo, pero dibujo grande para tapicerías, para cabeceros, para cojines, para caídas que otra vez está volviendo mucho a ponerse la caída. O sea, la cortina de fondo con luego una caída bonita, con una tela de peso, de cuerpo, que tenga, pues eso, como mucha importancia, que se le está dando ahora como mucha importancia a la tela. O sea, todo lo que antes era como más minimalista, todo. Sí, que había perdido un poco de peso en favor a lo mejor de los stores y demás. Técnicos y tejidos como muy más fríos, de screen y tal, pues ahora está viniendo mucho otra vez el tejido, tejido porque es ahora época de invierno o porque, bueno, las modas van rotando, así van cambiando, y ahora vuelve otra vez mucho el tejido para darle como más calidez a las cortinas. Y vemos esos estampados muy originales, con mucho colorido, sobre todo además que veníamos de salones en los últimos meses, en los últimos años a lo mejor más minimalistas. De nuevo ponemos esta cortina un poco que rompe totalmente con lo que tenemos y parece otro salón. Otro salón totalmente, sí, sí. Es que además incluso esto con un tipo de mueble moderno, muebles blancos o grises o colores de muebles ahora muy modernos, no la típica madera ni mucho menos, esto le da, eso es, el contrapunto de que no sea tan fría la estancia. Entonces ahora está viniendo mucho o para poner cojines en el sofá, o para hacer pues eso, un cabecero en una cama, o las caídas con mucha tela para que le dé eso, esa calidez. Eso está viniendo otra vez mucho. No sé si es por el invierno, pero desde luego se nota que son como telas pesadas además. Sí, eso es, son grandes telones. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, es una tela que va con un relieve, con un aterciopelado. En esta es aterciopelada toda ella, como más ligera, pero con todo lo que es un diseño oriental, que viene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una fuerza en los colores con unos brillos diferentes, espectaculares. Sí, a lo mejor ya no estábamos acostumbrados a ese brillo, ¿verdad?, de los hogares. Eso es, pero vamos, esto por ejemplo, son grandes telas con diseños especiales para darle justo, pues eso, pues el pequeño toque que vas a dar en la habitación, en esa estancia, que va a marcar la diferencia. Puedes tenerlo a lo mejor muy clásico, muy... Y esto es lo que te va a cambiar la sensación de la habitación, del comedor, del salón, donde lo quieras poner, viene a lo mejor en una butaquita, vienen las caídas, las cortinas, para decorar lo que es la ventana, un simple volante, cualquier cosa pequeña, incluso forrar una pared también. ¿Con este tipo de tela también se puede? Sí, 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 sí. De hecho, los decoradores vuelven otra vez a eso, a el papel pintado, que por supuesto está súper en boga ahora mismo, muy, muy de moda, no para empapelar a lo mejor toda la habitación, sino un frente, una zona determinada, una pared, una columna, pero de la misma manera con este tipo de telas. Le da otro realce diferente. Y bueno, podemos ver que hay mucha variedad, o sea, que hay estilos más clásicos, estilos ultramodernos, étnicos, incluso infantiles, como veíamos, más juveniles, más infantiles. Suele decir que, por ejemplo, tenemos estos más juveniles, otros un poco más sobrios, incluso tirando a oriental, incluso estos, pues, que son como muy exóticos, desde luego, porque... Totalmente, es con la fauna africana y los colores de África, o sea, esos colores terrosos, esos colores como oscuros, es un... La verdad es que este es un catálogo muy, muy potente. Muy, muy llamativo, además. Muy llamativo, atrevido, pero además, precisamente, en lo atrevido es donde está la diferencia, donde tú marcas tu propio estilo en casa. Y luego tenemos, por ejemplo, pues este un poco más juvenil. Eso es, sí. Desenfadada, que puede ser juvenil, infantil o algo, bueno, pues un poco, no hace falta que sea infantil. Sí, diferente, más fresca, distinta y también muy, bueno, pues incluso, fíjate, para una cocina, haces unos cojines para poner en las sillas de la cocina, un mantelito, porque estás... Sí, esto queda... La verdad es que son telas muy acogedoras porque son en algodón y que las puedes lavar muy bien, que tienen mucha resistencia a la abrasión también, si quieres hacer cojines para sentarte y, bueno, le puedes dar un aire un poco, bueno, como más fresco y más diferente. Los mapamundis, que ahora... Mucho, en papel, también vienen muchos murales en papel para poner así las habitaciones. Para poder coordinar en mapas. Pueden mezclar, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, porque hay luego, pues lo que son telas para la cortina también, haciendo juego con lo que es el mapamundi o cualquiera de los otros tejidos, eso es, para poder hacer el edredón o la funda nórdica, haciendo juego todo, ¿sabes? Con sus cojines, para que quede bonito. Sí, que a lo mejor hay una tela que a un cliente le gusta, pero lo quiere para su funda nórdica o para sus sábanas, bueno, se puede buscar la opción de que todo quede combinado, ¿no? Estamos viendo estas telas que tienen muchísimas funciones, porque pueden incluso hasta forrar una pared, cojines, cabeceros o, bueno, pues incluso para un sillón, ¿no? Se puede forrar, se puede tapizar. Pero este año, por ejemplo, para el otoño-invierno, ¿en ropa de cama qué traemos? Pues, como decíamos al principio, vienen los grandes estampados, por supuesto está el nórdico, lo que es el relleno nórdico, cada vez además vienen más ligeros, mejor, mucho más mejorados, y por supuesto todas las fundas nórdicas para vestir ese relleno, pero lo que es el diseño suelen ser, lo que viene ahora, grandes estampados, o sea, grandes estampados florales, grandes estampados geométricos, incluso ornamentales, ¿no?, de este tipo, pero en volúmenes muy grandes, o sea, que ocupan prácticamente todo el edredón, y bueno, pues como siempre, con diferentes tipos de gramajes y diferentes tipos de texturas. El hecho de que todo sea como muy grande, ¿no?, de cara a este otoño-invierno, las cortinas con volúmenes, también los nórdicos, los edredones, es un poco como que vuelve un poco el estilo barroco, y más bien de este tipo de telas, ¿no? Sí, yo creo que esa sensación de acogimiento que queremos en casa, a lo mejor, pues sí que nos lo aportan un poco estas telas con estos estampados así grandes, que como que te envuelven un poco más, ¿no?, no son estampados pequeñitos, como más primaverales, más ligeros, y ahora es verdad que todos estos estampados te dan una sensación, eso como más de confort, como más envolvente todo, y sí que vienen mucho por el tipo de tejido también que te pide, porque estas telas, como con tanto peso tan fuertes, te piden como un estampado más grande, porque luce mucho más, lógicamente, el tejido le das, es que cada un estampado pequeñito en esas telas se te pierde un poco, ¿no? Entonces, todo esto sí viene mucho, y, hombre, en estancias muy pequeñas tampoco puedes poner unas telas con un estampado que se salgan, hay de todo, hay estampados pequeñitos también, incluso en estas que veíamos aquí, que son telas muy, muy, muy importantes, pues ves, este hace como un degradado, que tampoco es un estampado que te absorba demasiado, o sea que tienes un poco todo, pero sí es cierto que esa sensación de eso, de como de envolvimiento, como que te arropen un poco más las telas, ¿no? Un poco más de grandeza, ¿no? Un poco más, señoría, el de que era el otoño-invierno, que nos gusta llegar y sentirnos recogidos cuando llegamos a casa, y no pueden faltar, sobre todo en estos meses, pues esas grandes alfombras, que dan muchísima calidez a los hogares. Sí, bueno, está la alfombra tradicional de lana, o la alfombra tradicional de fibra, que siguen aportando, pero ahora está, por ejemplo, muy en boga lo que es la alfombra vinílica, no es una alfombra que tenga fibra natural, por ejemplo, es una alfombra que tú la ves y parece fría, pero realmente aporta mucho, está muy en boga, porque sobre todo para habitaciones juveniles, o habitaciones en las que hay que mover o desplazar algún tipo de mueble, sillón, algo con ruedas o así, no se atasca, y además insonoriza también y aísla, porque es un tipo de tejido como con goma, y fácil también de limpiar, muy higiénica. Entonces, bueno, pues ahora mismo es algo, hay combinaciones súper chulas, en las que se pueden mezclar diferentes tipos de tejidos, distintos colores, con cenefas interiores, exteriores, liso, incluso con impresión digital, para poder hacer cualquier tipo de decoración personalizada. Entonces, pues bueno, ahora, por ejemplo, es algo que tiene bastante demanda, incluso, pues eso, pues gente que a lo mejor, pues el niño tiene la batería, y pues es un poco aislante, va muy bien. Sí, es verdad que hay mucha gente que además las quiere, porque las ha visto por internet, o en revistas, y no sabe exactamente dónde poder comprarlas aquí en Palencia, bueno, pues ya saben que pueden venir aquí a Estilos, porque además también, nos habla de habitaciones, sobre todo si a lo mejor tenemos gente joven, o niños que pueden desgastar un poco más del suelo, pero también hay gente que incluso las pone en la cocina, en la zona donde se cocina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay, bueno, las hay especiales para lo que es la zona de cocinado, porque aunque nos salte la grasa, el vapor al cocinar y demás, se limpia muy fácilmente, o sea, se pasa simplemente el mocho, como digo yo, y ya lo tienes, porque el secado es rápido, entonces funciona muy bien. Las hay de diferentes medidas, incluso se pueden hacer a medida, y con diferentes tipos de estampaciones, va muy bien. Pues no puede faltar tampoco este otoño, invierno, por supuesto, como saben todos ustedes, esa higiene, más que nunca en las viviendas, para entrar ya seguros al domicilio, y no llevar nada de lo que podamos tener en la calle, que, bueno, pues ha cogido lógicamente cierto respeto, y para eso es muy importante esos felpudos, que nos ayudan a dejar cualquier bacteria y desinfección fuera de la vivienda, ¿verdad? Esos felpudos ahora contra el COVID, y también los podemos comprar aquí. Sí, también, también los tenemos. Son unos felpudos que constan, digamos, de dos partes diferentes, una en la que se introduce el producto desinfectante, bien, hay dos tipos, uno que viene con unas pastillitas, que son, se ponen allí, echas un poquito de agua, y ya la pastilla hace el efecto desinfectante, o si tenemos, pues es una mezcla de agua con lejía, o tal, se puede poner en ello, esa zona es en la que tú te desinfectas el pie, y todo seguido en el mismo felpudo, tienes la zona de secado, para que entres en casa y ya tengas los zapatos secos, y estén ya en condiciones. Entonces, la verdad es que es muy cómodo, porque no tienes que estar con la precaución de cuando entras en casa, quitarle otro zapato rápido, pasarle un spray a la suela, tal, ya entras con el zapato desinfectado en casa. Entras desinfectado, y además verá que a lo mejor los adultos, pues incluso tener más cuidado, entras, te quitan los zapatos, pero si tienes niños que entran rápido, suegétale, que se quite los zapatos, bueno, pues que entre ya, que se quite, que se desinfecte antes. Pincecitos allí, ya luego se secan la otra parte, y entra ya con los pies limpitos. Nos parece solo divertido, ¿no? De que, bueno, como un poco un juego, etcétera, y bueno, y no solo para casa, también, pues para colegios, para centros públicos, porque sitios donde hay mucha afluencia de público, pues está muy bien, porque es cómodo, pasas de uno a otro directamente, entonces, aunque no quieras sin querer, ya lo desinfectas. Al igual que los felpudos de desinfección, otro de los elementos de protección COVID que estamos vendiendo muy bien son los stores, stores anti-COVID. La verdad es que es una manera de diferenciar el espacio de cada uno, y bueno, en este caso, este es motorizado, también puede ser con cadena, se pueden personalizar con el logo de la empresa o de la entidad, o quedar simplemente lo que es transparente. En este caso, al ir motorizado, pues con el mando a distancia, subimos y bajamos, en la necesidad, de lo que en cada momento, nos ofrece, el estar con el trato al cliente. Y bueno, pues con cadena, sería como cualquier store tradicional, que subes y bajas con la cadena, pero de la misma manera, o sea, va muy suavecito, se hacen a la medida que cada uno necesite, y tiene la gran ventaja de que, bueno, pues cuando llegue el momento en el que no tengamos la necesidad de poner distancias sociales entre los clientes y los vendedores, el store quedaría recogido completamente arriba, sin molestar, sin estorbar, y sin tenerlo que tener almacenado en ningún trastero. Trastero. Bueno, ya, bueno, tienes una mayor seguridad, y es que esta pandemia sanitaria ha afectado también la forma incluso en la que entramos en nuestra vivienda, lo ha cambiado todo, pero también la forma de comprar, y por eso, desde Estilos nos decían que querían agradecer a los palentinos la fidelidad, el que hayan seguido viniendo, que sigan confiando en que ese comercio es seguro, que siempre están ahí, y que, bueno, pues ahora hay que echarles una mano. Pues sí, la verdad es que sí, les queremos agradecer a todos todo el apoyo que nos han brindado después de todo este, mal trago que hemos pasado todos y que ahí estamos en él, y nos hemos sentido muy arropados porque la gente nos ha seguido, ha seguido confiando en nosotros, han seguido viniendo a poner en su casa todo lo que les puedes enseñar, les puedes ofrecer, y la verdad es que muy contentos porque, bueno, pues todos estábamos con esa incertidumbre de qué pasará, de cómo será esto, de cómo volverá a ser todo otra vez un poco normal, más o menos, y sí, estamos muy contentos porque han seguido confiando en nosotros, nosotros también hemos intentado pues atenderles todo lo mejor posible dentro de las condiciones con las que se puede hacer, ahora ya todo creo que está más o menos un poquito más normalizado dentro de, pero bueno, la gente también es bastante respetuosa con las distancias, oye, si no puedo entrar me espero, entonces yo creo que todo el mundo estamos creo que bastante concienciados de que por el bien de todos tiene que ser así y nosotros muchas veces la gente te sabe mal que estén esperando en la puerta y te da rabia, pero bueno, la gente lo entiende perfectamente. Creo que la gente sale con más paciencia a comprar, se ve que hay que estar en la calle, que no se puede entrar. Y muy bien, o sea, la verdad es que muy agradecidos porque han respondido fenomenal. Por la paciencia de todos los clientes, porque bueno, nos hemos encontrado con que al volver de la situación de confinamiento y demás, hemos tenido y estamos teniendo problemas a la hora de proveedores, de recibir el género, en retraso de mercancía y bueno, pues agradecerles toda la paciencia que están teniendo porque estamos intentando hacer lo más rápido posible todas sus obras, todos sus encargos y demás, pero bueno, a veces, pero sobre todo, millones de gracias, de verdad, por la acogida de la gente y la respuesta del público palentino en general, de seguir confiando en estilos. Pues sí que es un mensaje de agradecimiento por haber seguido confiando en ellos durante esta situación tan complicada, pero en general poniendo voz a todo el comercio palentino que bueno, pues han agradecido mucho cómo se han comportado los ciudadanos y sobre todo, pues les hacen ese llamamiento no para que compren en ese, no nos cansamos nunca de decirlo, pero bueno, que compren en el comercio de proximidad y más en estos tiempos que bueno, pues todo ayuda desde luego. Claro que sí, en estos tiempos todo ayuda, siempre se agradece que confíen en uno y vengan a comprar aquí, pero es que lo tenemos que hacer así todos porque la ciudad tiene que seguir y tiene que tener ambiente y tiene que tener vida y el comercio y el comercio es una parte muy importante para que haya ese ambiente, esa vida, ese movimiento y bueno, pues que todos, todos estamos conectados unos con otros, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que entre todos nos vayamos apoyando, ayudando y esto siga para adelante que tiene que ser así. Pues vamos a recordar para despedirnos, ¿dónde está Estilos? Pues Estilos está en la avenida Antigua Florida, justo enfrente de Jardinillos, en el número 4, en la capital palentina. Y por supuesto, también en las redes sociales, a través de Facebook o de nuestra página web www.estilosdecoracion.es Grupo Fachada Norte les ofrece a través de su empresa Elevación Norte alquiler de maquinaria para la construcción. Plataformas elevadoras para trabajos en interiores y exteriores. Plataformas elevadoras diésel, eléctricas o mixtas. Plataformas elevadoras de diferentes alturas, brazos o tijeras. Plataformas elevadoras y etcétera Puerta Tomás alquiler Disponible el alquiler con operario incluido. Fachada Norte Con AislaFoam, la única solución de aislamiento mediante espuma térmica inyectada en cámara del mercado. Con una pequeña perforación realizamos una inyección rápida y limpia garantizando el llenado de paredes por el exterior, sin obras ni residuos. Es un material aislante térmico inorgánico compuesto por resinas forestales y base de agua. Con AislaFoam AislaFoam, la única solución de aislamiento mediante espuma en cámara del mercado. Siendo rentable y eficiente. TermoFlox AislaFoam es un sistema de aislamiento inteligente insuflado en cámaras de aire con un material a base de celulosa de alta calidad. Aisla paredes, techos y suelos. Con una instalación rápida, simple y limpia, aislas completamente tu casa. AislaFoam Sus propiedades de islamiento térmico ambientalmente sensible, sostenible y eficiente satisfacen tus necesidades sin generar prácticamente ningún desperdicio, contando con el sello ecológico Naturplus. Y TermoCork es un revestimiento de corcho proyectado. Con un recubrimiento natural de corcho de alcornoque de alta calidad en capa fina y sin juntas, compuesto de una mezcla de partículas de corcho seleccionadas, diferentes tipos de resinas en base de aguas indisolventes, cargas minerales, estabilizantes y aditivos especiales inorgánicos. La aplicación como revestimiento final dota a las superficies de una mejora térmica significativa frente a transferencias de calor. A la vez que puede mejorar la absorción acústica en la cara aplicada a ruido aéreo, ruido de impacto y reverberación. TermoCork es utilizado como revestimiento final de fachadas, cubiertas y tejados de Uralita. Contacten con nosotros, les asesoraremos para ofrecerles la mejor solución, con el mejor servicio y al mejor precio. Nos pueden encontrar en el Polígono de Palencia, en la calle Inglaterra, número 3, esquina con la calle Italia. O en los teléfonos 979-046-012 o en el 658-393-223. También a través de nuestro email info arroba elevacionnorte.com Así nos despedimos, no hay tiempo para más, pero les esperamos la próxima semana aquí, en Te Damos Ideas.